Estar contigo Como en un cuento estar contigo, estar contigo Desvelando no por uno tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo por un momento de estar contigo Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo Es lo más importante Estar contigo Es como un sueño El que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Estar contigo Es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue sorprenderme Es como un juego Que me divino Que me divierte Estar contigo Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Estar contigo Estar contigo Estar contigo Desvelando uno por uno Desvelando uno por uno Volunte a tu Instagram Estar contigo Estar contigo Estar contigo Estar contigo O que no tienes Si have Estar contigo Ele Estar contigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 tenga puede preguntarme, no, todo claro, si no tienen pena, pues entonces pasamos a las firmas, por favor, el contrayente que tenga. Lo mejor que me pasó fue haberte conocido, sé que Dios me hizo el favor del ser correspondido, lo mejor que yo he vivido ha sido de tu mano, y presumo nuestro amor, me amas y te amo, no sé que me diste, pero cuando yo te di y pensé, el amor existe, y sé que se vistió de ti, lo sé por tu sonrisa, y por tu eterna mirada, y sí que son buenas noticias, compartir la misma almohada, con el amor de mi vida, no sabes cuánto te esperaba, voy a luchar todos los días, para que no te falte nada, no sabes lo que dices, cuando dudas y te quiero, haces los días más felices, quieres más de lo que espero, lo que nosotros tenemos, es mucho más que amor sincero, te pido que no tengas dudas, tienes mi corazón entero, no sé por tu sonrisa, y por tu ternas mirada, y sí que son buenas noticias, compartir la misma almohada, con el amor de mi vida, no sabes cuánto te esperaba, voy a luchar todos los días, para que no te falte nada, no sabes lo que dices, cuando dudas y te quiero, haces los días más felices, quieres más de lo que espero, lo que no soy, lo que no soy, no sé por tu sonrisa, 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 aunque se ponen de pie, joven Franco Martínez Cruz, Por conducto de la señora Mercedes Jacinto Salgado, te entrega a su hija Araceli Prudencio Jacinto. Recibela como tu legítima y verdadera esposa. De igual manera, Araceli Prudencio Jacinto, por conducto del señor Franco Martínez Pino y de la señora Elena Cruz Hernández, te entregan a su hijo Franco Martínez Cruz. Recibelo como tu legítimo y verdadero esposo. El matrimonio es un acuerdo de dos voluntades que es el único medio moral de estructurar a la familia que es base de la sociedad para conservar la especie y acercarse a la perfectibilidad del linaje humano. Los atributos del hombre que son fundamentales, su inteligencia y fortaleza deben unirse a las virtudes de la mujer como son, entre otras, el amor y la ternura para el buen ejemplo de sus hijos. La prudencia y el amor que mutuamente deben guardarse los conducirá a un entendimiento justo, tomando como base la igualdad de derechos. Habiendo interrogado a los contrayentes en los términos que la ley ordena, y no existiendo impedimento legal, o habiendo sido dispensado el existente para la celebración del matrimonio de los jóvenes Franco Martínez Cruz y Araceli Prudencio Jacinto, en nombre de la ley y ante la sociedad aquí reunida, los declaro unidos en matrimonio, y su contrato matrimonial es perfecto y legítimo para todos los efectos legales. Previa lectura que di al mismo, lo ratifican en unión del suscrito. Quienes en él intervinieron y saben hacerlo, y quienes no imprimen su huella digital. Muchas felicidades y buena suerte les deseamos en su matrimonio. ¡Que viva los novios! ¡Viva 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 los donnos! Tan mágico ese día En el que tú llegaste Pareciera mentira Pero mi corazón entero te robaste Te tomo solo un día Y para conquistarme Mi vida de mi vida Hoy quiero confesarte con esta canción Decirte Que desde que llegaste Cambiaste toda mi vida Todo mi corazón entero te robaste Decirte Que cambiaste mi vida Y el color de mis días Mira mis ojos y así lo descubrirás A ver Abrázame fuerte y así verás Que solo te amo a ti y a nadie más Hay una fuerza enorme que nos une y no se romperá Jamás Abrázame fuerte y así verás Que el amor que siento por ti es real Y cada vez que estamos juntos siempre te lo voy a mostrar Porque el amar es ideal Porque el quererte es tan genial Porque no habrá en ningún lugar Alguien que me ame no nos hay Porque el amar es ideal Porque el quererte es tan genial Porque no quiero perderte Debe no quiero perderte Eres la personita ideal Eres la favorita de mis sueños La que sabe como alegrar mis días cuando me va mal Los convierte en buenos Eres la personita ideal Eres la favorita de mis sueños La que me da fuerza La que me cuida La que me da paz Porque llegaste Porque llegaste Para quererte Y te quedaste Y ahora eres parte de mi vida Prometo amarte Y protegerte También cuidarte Porque no quiero perderte Mi bebé Y no te quiero perderte 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 Vuelva, andale pues compañero, así es, así iniciamos, así estamos, así estamos tomando por acá compañero, así es, andale, para la producción de pico por ahí, compañero, por ahí, siempre los mejores eventos, andale pues compañero, salve muy bien, si llaman el temazo de Leonardo y Mario compañero, llame. Señores y amigos, voy a adelantar de un caso que ha sucedido. En el año 85, en el año 87, se murieron los añidos, esperando a domingo y a mar del mar, cuando llegaron la salida. No se imaginaban que cruzan el río, tendrían que perder la vida. No se imaginaban que cruzan el río, tendrían que cruzar el río, tendrían que cruzar el río. Cuando ellos llegaron, al río volvieron, apenas estaban bajando. No se imaginaban que cruzan el río. No se dirán, no se imaginaban que cruzar el río, tendrían que cruzar el río. Y a un árbol que iba a su hermano, ma' yo voy a con salto nadando Y eso al otro lado, en vuelvo y hasta atrás, su hermano se estaba ahogando Y eso al otro lado, en vuelvo y hasta atrás, su hermano se estaba ahogando No más lo quiso salvarnos Él se tiró el río bajo el sanar, pero no pudo lograrlo Las fuertes corrientes del río Carragall se llevó a los dos hermanos Se dieron a los dos hermanitos y se llevó el río Malmán Vieron en la misa al pueblo de Carragall, todos fueron a muestrarlo Nos hallaron muertos y se lo llevaron al pueblo para venarlo Hoy me despido de ustedes, amigos de la fosa y de la misión El Señor en mí de la fosa de Dios se estira por frutos y limón ¡Huera! ¡Huefa! 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 Con los viejos José Luis, te vi que mucho gusto. Bueno, mira, solo de él, mire José Luis, ándale. ¿Qué tal? Pero, en ese momento, seguimos avanzando, seguimos, posamos, ya está, ándale. En el momento de vuelta, para los amigos de la música, lo ven a la misma, un momento de vuelta, porque, en el momento de la ciudad, así, seguimos avanzando, seguimos, nos salto. ¡Uepa! Así, un cariño, mejor, rápidamente, nos sigamos, seguimos, nos sigamos, vamos a hacer el baile. ¡Mi pita, me da la paladita de palitos de aquí! ¡ivi! desde la sigma, Ya está, ya está, sí. Muy bien, ya está, yaya. Todos hemos llegado en esto, estuvimos llenando en lo que a ti, se va a morir, la luz tiene abrazo, además, que sua beterna, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y Música 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 ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Listros saludos! ¡Lleva un momento que hago bien para que la gente se divierta! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡A comer! ¡A comer, mole! 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 ¡No, no, no! ¡ hebben! ¡Saluditos! ¡A irme, vamos! ¡A irme, a irme, a irme, a irme! ¡Vamos! ¡Ay, muito!. Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado No te pasa Salsa, no te pasa Nosotros ya nos vamos Miren con la mano o de la mano libre Dos, dos, tres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!